Profesor Ricardo Ferretti, hoy arranca la final. Vamos a hablar del partido. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos de la América para usted? Perdón, un momento. Usted habla de miedo, pero el miedo lo tienes tú. Siempre me pones dos contra uno. Sí, y aquí está. Porque cuando me siento allá, tú pones Dionisio allá. Me siento aquí y te pones Dionisio aquí. El que tiene miedo eres tú. Profesor, profesor, siempre me pones así. Quiero que vean esta fotografía. Para hacer dos contra uno. Quiero que vean esta fotografía, por favor. Acércate a esta fotografía, por favor. Tranquilo, en la banca. Este es Ricardo el Tuca Ferretti, cuando estaba perdiendo la final de la apertura 2014. 2014, así estaba el Tuca, así estaba usted. Ya no sabía qué hacer, profesor. Así estaba. Oye, estaban ganando tres. ¿Qué quieres que haga? Ya ni las manos metieron, profesor. O sea, ¿quieres que toque la varita y vuelva agua en vino o qué? Profesor. O sea, yo no hago milagros, hermano. Profesor, en esa final, discúlpeme usted por no estar tan preparado. Más adelante la vamos a hablar. La de la Navidad. No, no, no. Esta la vamos a poner. Ahorita la vamos a poner más adelante también. Nada más, fíjate, tanto hablan de tigres, tigres. En esa final de 2014 se hicieron dos disparos. Dos disparos. Sí, tienes razón, nos ganaron bien. Pero ahora es otra cosa. Entonces, por eso, ¿usted sacó el otro tema del miedo, profesor? Sí, pero oye, el miedo no tiene nada que ver con la foto. Así estaba usted, aterrorizado. Yo estaba reconociendo que la América fue superior. Ah, que es otra cosa distinta. ¿Qué reacción? ¿Cuál es? Ya no tuvo, ya no tuvo. Y yo sé que Sergio después va a venir con las expulsiones. Nada más que quiero que me diga cuál no fue. Es un hecho. ¿Cuál no fue? Es un hecho. Es un hecho. Le pregunto otra vez. Virtudes de América y defectos de América. Virtudes de América, o sea, una capacidad individual tremenda de sus jugadores, de media cancha para adelante. O sea, todos son muy buenos jugadores, tienen un buen conjunto, saben jugar colectivamente. Yo creo que la América, en su defensa, deja que desea. Ok. Yo creo que por ahí. Tanto es que Yardín está utilizando este Kevin, la ayuda y Fuentes, Fuentes no sube. No, no, no sube. Sí sube, sí sube, no como Kevin, por ejemplo. No. Ajá, no sube tanto, no sube tanto. Exacto. Y yo creo que la América, por sus centrales, tiene deficiencia. No tienen una buena coordinación. Cáceres, de acuerdo, se dice no pasa nada. Ahora, ofensivamente, tiene un potencial impresionante. Tigres, que para sacar un buen resultado en el volcán, en primer lugar tiene que defender muy bien. Tigres. Sí. Claro que tiene que defender muy bien. Sí. Y aprovechar que la América, aunque fue la defensiva menos goleada. Sí. Inclusive con sus comentarios aquí, usted declara que la defensiva de la América no es tan... Cáceres. Cáceres sobre todo. Yo prefiero Juárez. Yo prefiero Juárez. Espérame, yo no me gusta individualizar. Ah, aquí sí individualizamos. No, no, no. Aquí sí individualizamos. Menos, es que yo casi no me acuerdo los nombres de los jugadores de la América, de veras. Sí, ah, ok. Hoy, pues hoy y el domingo se van a acordar. Dioricio Estrada, ¿coincides o difieres con las virtudes y defectos de la América que dice el Tuca? ¿O agregas o sumas más? ¿O restas? Agrego y comento algo en el saludo para todos. Ricardo dice, y como que todo el mundo tiene la percepción... Me gusta tu combinación azul y amarilla, ¿verdad? Azul y amarilla. Más tarde hablamos de eso. Más tarde hablamos de eso, americanistas. Americanistas, los estoy buscando. Sin querer. Los estoy buscando. Sin querer. Nos vas a encontrar. Fíjate. Nos vas a encontrar. Se busca, americanista. Sí. Se busca. Más adelante. La verdad, no me di cuenta. Agarré, metí la mano, así, salió esto, inconsciente. Sí, el inconsciente. Sí, sí, sí. Aunque todo el mundo tiene la percepción que América defiende muy mal y que es su parte de él. Es una percepción. Pues San Luis tiene 11 partidos de los que lleva jugados que mantuvo su valla en cero. 12 se agrega Slick's Cup. Ah, bueno, agregándole ese, de hecho, 13 se agrega Slick's Cup. 11. Yo no lo prevení. Es la depresión más menos de nada. Dionisio, San Luis les pegó un baile. No seas ingenuo, Dí. San Luis les pegó un baile. No seas ingenuo. No quieras engañar a la gente. Solamente la gente ingenua. La valla invicta. Cae en ese extremo de América. El San Luis te pegó. Un baile. Pero América perdió por... Séptimo de la tabla. A ver, pero perdió porque... ¿Querían perder? El partido lo tiró a la basura. ¿Querían perder? ¿Querían perder? ¿Lo tiró a la basura? ¿Querían perder? ¿Lo tiró a la basura? Ah, el más grande de todos los tiempos. Lo tiró a la basura. Yo te estoy dando a ver el hecho. El más ganador. 11 partidos sin recibir gol. ¿Y el más reciente? 11 partidos. ¿Y el más reciente? No. Pero si no todo es en el más reciente. Ah. No todo San Luis los arroyó. Mira, mira, el que dice que detrás de un atlista hay un americanista y mira cómo viene. Los equipos grandes no se pueden permitir el lujo de tirar partidos a la basura. Pero no lo tiró Yardín. Lo tiraron la actitud de los jugadores. No lo tiró Yardín. Yardín hizo lo correcto. Dionisio dijo, compadre, Dionisio dijo, el equipo lo tiró al partido de la basura. Mal hecho. Mal hecho. Pero lo tiró a la basura. Mal hecho. No es cierto. Mal hecho, pero lo tiró a la basura. Se los tiró el San Luis. No, el América lo tiró la basura. Les pasó por encima el San Luis. Si ese partido, fíjate bien lo que voy a decir. Sí. Si ese partido, si hubiéramos llegado de San Luis empatados a uno, haciendo sus seis cambios, el América lo golea. Claro. Otra vez. Otra vez. No, no, no. Y ahí se demostró que los cambios en la América no son tan buenos que tú, precioso, profesor. No, no, no. Los Reyes estoy de acuerdo. Los Reyes estoy de acuerdo. Pero ahí está Leo Suárez que ha sido titular. Esta cabeza Rodríguez. ¿Y qué hizo? Lo jugaron mal. ¿Y qué hizo? Lo jugaron mal. Pero es su única arma. Solo hablas del partido de vuelta. La ida, ¿cómo le fue? La ida, ¿cómo le fue? Es lo más reciente. ¿Cómo le fue? La ida. Esto que acaba de decir el Tuca. No respondes. ¿Cómo le fue la ida? Ganó el América. 5-0. Lo que acaba de decir el Tuca es clave. La banca del América no es tan profunda como pensaban. Si hubiera sido. Si hubiera sido. Le hubieran caído. Le hubiera caído. Por Dios. Por Dios. Un baile. Un baile. Yo insisto. ¿Qué dicen cierto? Malagó fue el mejor jugador. Yo insisto. Solamente los sinceros piensan que esa victoria fue real. Una victoria de San Luis. Pero fíjate, me perdiste algunos argumentos, estaba ahí argumentando Es que ese es el miedo Es el favor que tienen Tienen que meterse El tuca tiene miedo ¡Va a llorar! ¡América! ¡Va a llorar! Ya está, ya está El América ha vivido en una burbuja esta liguilla En una mentira, escuchen esto Estamos aquí para desenmascarar la liguilla de la América Estás tú quizá A ver, ¿con qué manipulas si haces buena televisión? El América ha enfrentado al séptimo y al octavo de la tabla A los que vienen del play-in ¿Qué querías enfrentar al segundo? Cambia el reglamento, Sergio Cambia el argumento El problema no es que enfrentes al séptimo y al octavo El problema es que enfrentando al séptimo y al octavo Has ganado dos, has empatado uno y has perdido otro Ok Déjame, te voy a desbaratar ese argumento pero termina Tigres ha enfrentado mejor oposición ¿Ah, sí? Tigres contra el cuarto Pumas y contra el sexto Puebla Equipos que se metieron directo a la liguilla ¿Y qué ha pasado? Ok, ok Le empató dos veces Invicto Invicto Sergio Dibb Vamos a hechos Hechos irrefutables Sí ¿Cómo quedó la ida contra Puebla? ¿Recuerdas tú? Estos son hechos irrefutables ¿Cómo quedó la ida contra Puebla? Empate Empate Claro ¿Se no le pudieron ganar al Puebla? Está bien ¿Y cómo quedó la vuelta contra Pumas? Está bien Contra Pumas Sí, empate también Empate ¡Wow! Gracias, su señoría No más argumentos He ganado esta conversación Dos ganados Y dos empatados Ok Tigres ha perdido en la liguilla Tigres ha perdido en la liguilla Dime una cosa Tigres ha perdido en la liguilla Y el América ha perdido Sí, uno Ahora déjame preguntarte una cosa, Sergio ¿Le damos el título? ¿Tigres ha goleado 5-0? No Ahí está, gracias No más preguntas, su señoría No necesita Está en la final igual que el América A ver, compadre Sí, compadre ¿Qué difieres o concuerdas con lo que se está diciendo acá? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuáles son las virtudes y los defectos del América? Ya iremos con las de Tigres Estoy un poco neutral Es decir, yo me mantengo La neutralidad es mala, compadre ¿O tomas partido o estás fuera? ¿Quién quiere que haya en la América? ¿Quién quiere que haya en la América? Empatas tres partidos Si no sumas yo tres, adiós No, porque tú eres americanista Su segundo equipo Es americanista Lo ha dicho él Pero no dejo de reconocer Se salió lo tapatío O sea, pero si deja uno de reconocer Lo que ha hecho Tigres Sí No en este torneo, ¿eh? Son los mejores equipos, sí Hombre Los últimos 12 años Va a ser una gran final, sí 12 años Es el mejor equipo de los últimos 12 años Sí, claro Sin duda Pero por mucho Pero ha ganado seis títulos de liga, compadre Seis títulos de liga No es poca cosa Se ganó con CACAF Se ganó Copas Se ganó a todos los internacionales O sea, el equipo de Tigres Ha dejado su huella Porque este grupo de jugadores Eso sí yo lo destaco mucho Este grupo de jugadores No se cansa de almacenar gloria en su estómago Son tragones de gloria Les gusta pasar a la historia Alguien había dicho que no Ya ganaron dinero Pero tú que sabes Los jugadores ganan muy buen dinero Sí, millones de pesos Están protegidos todos ¿Y por qué tenden tanto apetito de gloria? ¿Por qué? No, no Nadie Las trascendencias son competitivos Claro Claro Entonces, profesor ¿Pero quién lo está negando eso? ¿Eso quién lo niega? No Pero no lo estás tomando en cuenta No lo estás negando Pero no lo estás tomando en cuenta Pero bueno, como tú tampoco estás tomando en cuenta Perdieron contra el San Luis Sí, y de los últimos tres partiditos Lo único que dice Fíjate Los últimos tres partiditos de Tigres en su estadio Recibiendo a la América Con toda la poderosa ofensiva que tiene No hace nada Doscientos setenta minutos sin marcar gol ¡Y eso hace campeón a la América! ¡Doscientos setenta minutos sin marcar gol! Y el que pierde la América ante San Luis Hace campeón a Tigres ¡Eso hace campeón a la América! Y por eso yo te lo adivino Entonces Pero emparejó completamente la conversación Entonces, no, profesor Ricardo Ferretti Entonces, el que pierde la América ante San Luis El que tenga dos victorias, un empate y una derrota Y Tigres está invicto ¿Hace campeón a Tigres? No, punto Llegan más posibilidades Tigres y América Pero cuando yo te hablo de enfrentamientos entre sí Los últimos tres En el volcán ¡Cero goles! ¡Pensidades! ¡Eso no hace campeón a la América! ¡Cero goles! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡En la ida! ¡No! ¡Todos estamos preparados! ¡Todos estamos preparados! ¡Y garantiza! ¡Hoy en la ida! ¡Hoy en la ida! ¡Hoy no! ¡No se garantiza! ¡No! Déjame preguntarle algo al profe Ferretti ¡Es un gatito no menor! Profesor Ricardo Ferretti ¡Es un gatito no menor! ¿Cómo debe plantear Siboldi este partido? ¿Ofensivo o equilibrado? Sí Tranquilo Tranquilo ¡Ya está en la cueva de los lobos! ¡Ya! Ya está rinconado Ya está rinconado Son 17 partidos Y después liguilla ¿Ok? América ganó 10 Bueno Hermano Dice una cosa Y ustedes Contradicen Nada más por dar en contra ¡No! Enseñales Porque la suma de los puntos de Tigres son 8 y de la América son 7 En liguilla En liguilla Y el estado anímico Ahorita por esta razón Tigres llega mejor Porque la derrota Aunque la verdad Lo que acabas de decir Que tiró el partido Mal hecho Pero lo tiró Tú como americanista Deberías de llegar allá Estoy enojado Por eso los amucharon Por eso el sagrado americanismo amuchó A mí me molesta Pero eso no quiere decir que oculte la... ¡Ajá! ¡Madre algo! Eso no oculta la realidad ¡Profesor! ¡No! ¡No! ¡La violencia! ¡No profesor! No ¿verdad? No Profesor respóndame ¡Cachetearlos! Sí No me fue Ofensivo o equilibrado ¿Cómo tiene que plantearse Iboldi el partido? Equilibrado ¡Miedo! ¡Equilibrado! ¡Miedo! ¡Equilibrado! Mira con el equilibrio ¡Equilibrado! ¡Por Dios! Déjame darme razón Con el equilibrio Con el equilibrio del Tuca Con el equilibrio del Tuca ¡Miedo! ¡No ofensivo! Cinco veces campeones los Tigres Sí Con el equilibrio del Tuca Sí Contra Santos con Osvaldo Sánchez expulsado Avilés Hurtado fallando un penal Contra Monterrey Contra Pumas en penales Contra América en penales Contra el América ¿Cuál me escapó? Ya no sé ni cuál me faltó Dilo León También Ah, contra León León encerrado León encerrado ¡Equilibrado, profesor! Claro, claro Equilibrado Bien Tuca Porque tenemos que saber respetar al rival Claro Respetar Y jugar con el reglamento No miedo No miedo Respeta ¿En casa equilibraditos? Y si ves la declaración de tu entrenador ¡Uy! El respeto que tiene a Tigres Ajá Y el de Tigres El respeto que tiene el América Claro Y el otro día te dije aquí Sí Tu equipito ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Habla de respeto! ¡Habla de respeto! ¡Habla de respeto y usted no respeta! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Habla de respeto y mira! ¡Dile Tuca! ¡Dile! ¡Que no te distraiga! ¡Dile! ¡Usted es el nuevo padre del antiamericanismo! Diga el nuevo padre del antiamericanismo Por no tener respeto Ajá ¿Sí? No sea equilibrado El San Luis Él Chiva los cacheteos Con el Fidalgo expulsado Con el Fidalgo expulsado Con falta de estabilidad ¡Ah! Vamos a hablar de estabilidad emocional Y eso es lo que ustedes no tienen, estabilidad ¡No! En la final Perdónenme profesión Perdónenme profesión